Música Director General CFOPE, Paulo Alves, Ateten Ia fulana CFOPE, leucidireza Nacional Emprego Exterior Cancelatan, trabajador Atos Idaresim, nebe mag Atoba Servicio y Australia Tamba Pasaporte La Ihan Nune parte CFOPE, substitutifale, trabajador Xiraceluk, nebe mag Iha Pasaporte Hira geliwa, kona Jemen met intervista hau Kwasi ke Joven Timorong, hamutu kua atsuruwa lesi Resi, iha fulangkotuk, mak lakon duni serviso Tamba dek, cira pasaporte la Iha Ita pergupado Ita pergupado tamba Sorin Xiraceluk, cira retan no kontaktu Mabes sorin Xiraceluk, cira la Iha Pasaporte, cira la beleba Ligasan kona bete botnya perguntasak ora Pertanen tebe-tebes I, baya meneran, konsertes, ten kair pasaporte doni Pasaporte la Iha, o la beleba Iha tenk, buka filafale, ima seluuk nebe magia pasaporte Ima tenk, ki ba I denes, a probleem Ibe, sai da me siapapéhalo Imi, konsegui encontro do nioho Ministerio de Justiça Iha fulang, rua koto, fulang, tolu koto kondo akontece timor Tamba, ita lakoi Timorong, lakun oportenet servisio pa Austrália Ita kontaktu, bacira, para cira belè, halos esforço Ho de, produz, pasaporte belè Foba Timorong, cira Iba ser, nahi limanol, limanol, limanol Que pasaporte, sai hanesan kritero principal Iba mos Tamba nema, anti, fiara kata Antes, tinan denar amata Sir, nebem kilu, selesan ba Limanol, ricin, limanol, ricin Limanè Pelo menos, si riha pasaporte hotu Fó exemplo, dita, agora ita pote Aare, sir, nebem, kak ortur Prens, e, formulario helane Sir, nebem, a contacto, kebetulani Iha pasaporte doni Maya bi, sir, nemalok balu Nebem, a ketang contactu Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.